Muy buenos días, Milton. Saludar a todos los departamentos que nos están viendo en estos momentos. Aquí estamos con la esperanza de poder resolver este tema del paro, especialmente acá en Santa Cruz. Creo que es el único departamento donde se está sintiendo más y el perjuicio más que todo de la población. Es por eso que la Dirección Regional Urbana del Movimiento Socialismo ha hecho la convocatoria correspondiente a los dirigentes nacionales del sector gremial, del sector transporte, como también a integrantes de la Asamblea Legislativa Provincial y personeros del Ministerio de Economía para que puedan sentarse, dialogar, resolver las distintas inquietudes que tienen los sectores movilizados y poder poner punto final a esto porque cualquier inquietud que puedas tener, cualquier, no sé, sugerencia que puedas hacer o hubo observación, algún artículo de dicha ley que está en cuestión, se resuelve en la mesa, dialogando, negociando si quiere verlo de otra manera, pero no así bloqueando como se está haciendo en estos momentos. Don Darwin, ¿en qué momento se envió esta carta y si ya tiene alguna respuesta a la misma, por favor? Lo hemos enviado el día de ayer, a cerca del mediodía aproximadamente, han recibido, tenemos entendido que el dirigente nacional de nombre, Franklin, si no me equivoco. Francisco Figueroa. Ya está, ya se encuentra acá en Santa Cruz, está la comitiva y esperemos, ¿no?, que esto se desarrolle con total normalidad, la reunión es para hoy día a las 4 de la tarde, esperemos que participen, aunque ya tenemos información también que están siendo presionados por el Comité Cívico Santa Cruz para que no puedan asistir a dicho diálogo. ¿Cuál sería el escenario de este diálogo, don Darwin? Los hemos convocado acá en las oficinas del CONATIP para que puedan hacer su exposición correspondiente y también ya están presentes también parlamentarios de la Asamblea Legislativa Provincial para poder llegar a este encuentro con la total predisposición de poder llegar a un acuerdo y que se acaben los bloqueos acá, especialmente en nuestro departamento de Santa Cruz. Ya para ir cerrando, por favor, usted decía, don Darwin, se ha convocado al sector gremial que es el que ha lanzado estas observaciones a esta ley, sin embargo, existe la participación y la influencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Cuál será esta influencia en este momento, por favor? Vemos, pues, que el Comité Cívico tiene un objetivo principal que es desestabilizar la gestión del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. No le interesan a ellos las leyes, no le interesa si la gente está conforme o no está conforme, ellos solamente verán sus intereses netamente personales, partidistas, para poder salirse con la suya. Ya lo lograron hace dos años con los 21 días de paro y creemos que están apuntando a lo mismo. Es lo mismo, lo dijeron. Conocemos la fórmula para tumbar gobierno. Por lo tanto, ya la población se está dando cuenta, especialmente la cruceña, se está dando cuenta qué es lo que percibe esta gente, que de verdad que no le hacen nada bien a nuestro departamento, simplemente perjudican especialmente la economía de los cruceños. Don Darby, muchísimas gracias por este contacto.